Buenas tardes, soy Daniel Estudio. Ayer se celebraron el certamen de Miss Universo 2021 y hoy me gustaría revisitar un viejo análisis mío para explicar este fenómeno mundial de publicidad y propaganda desde una óptica conceptual. La nostalgia es una cosa interesante. Actúa como un pasado común que une a aquellos de una generación o tiempo particular. Cuando se usa correctamente, la nostalgia también puede ser muy práctica para manipular a las personas. Los publicistas descubrieron esto hace mucho tiempo, lo que podría explicar la razón de por qué ciertos modos y tendencias de las tres últimas décadas han reaparecido en los últimos diez años. La publicidad es el proceso de fabricar glamour y ser envidiado es lo que supone este glamour. La publicidad de esta manera se fundamenta en la felicidad solitaria que nace de ser envidiado por los demás. Y aunque la envidia tiene un lado oscuro que se ha perdido en el pensamiento del siglo XX. Desde la época medieval, la envidia ha sido considerada el factor principal para identificar las causas del sufrimiento humano. Y como la desesperación y como la desesperación, la envidia derriba de la separación de la persona de su objeto de deseo combinado con el sentimiento de impotencia para conseguir lo que deseamos. En la envidia, la necesidad de aceptación se convierte en impulso de destrucción. Aún así, en la esencia de este odio se encuentra la notable profundidad de simplicidad del deseo humano. El anhelo por la vida, por los ideales, por los valores, por la vitalidad y por el amor. Anhelo de conexión, anhelo de belleza. Un anhelo que se proyecta a sí mismo con optimismo a través de símbolos e imágenes y también conceptos idealizados. Y como el mito de la publicidad, roza cada faceta de la vida y como el mito se aprovecha de lo fantástico en su aplicación a lo mundano. Y debido a que los productos no proporcionan la clase de recompensa psíquica prometida por las imágenes de la publicidad, terminamos dudando sobre cualquier promesa. Si la inseguridad permanece, terminamos inmersos en un estado mental en que un agujero negro rodea casi todos los productos como un fantasmal negativo de su grío. Un agujero negro de las promesas incumplidas. Y que en este agujero negro, cebado por la explotación publicitaria de múltiples imágenes de ideales, se infiltra alguna religión que promete penetrar el círculo de heliodatría y también conectarnos con un gran ideal que trascende a los demás. Dios, inmortalidad, conciencia cósmica, esclarecimiento, el espíritu del mundo, la propia profundidad de sí mismo o cualquier nombre que tenga. La publicidad, al usar técnicas que son fundamentalmente religiosas, inadvertidamente anuncia la religión. Considerada en términos religiosos, la publicidad anima a la gente a creer que los ideales más vivos y atractivos de nuestra cultura se pueden conseguir fácilmente solo con encontrar el producto adecuado, por extensión el salvador, la filosofía, la iglesia, el gurú, el culto o incluso la droga envejecedora. Este es un riesgo inquietante aunque más preocupante aún es otra posibilidad. Podríamos estar produciendo una generación que desconfía de los ideales por completo porque las presentaciones más impactantes, convincentes, vigorosas y seductoras de esos ideales ocurren en los anuncios televisivos o en los programas de glamour donde los ideales y la belleza se prostituen al servicio de la venta. Nuestras ideas y fantasías sobre nuestro cuerpo son inesperadas de las ropas que vestimos o los productos que utilizamos. Los productos de belleza presentan un ritual de la belleza como ocasiones trascendentales. Los productos de la dieta invocan las imágenes religiosas de culpabilidad y salvación. El cuerpo en sí mismo debe ser manipulado ansiosamente y trabajado sistemáticamente hasta que la consumidora convierta su cuerpo en un anuncio para ella misma en un complicado cartel publicitario para ser leído y admirado. En el mundo occidental de la igualdad de oportunidades, entre comillas, el hecho de intentar lograr tales ideales aunque fallamos, nos da derecho a sentirnos inoblicidos por el esfuerzo. El nosotros del siglo XXI es una cultura guiada por ideales inalcanzables, libertad, igualdad, felicidad. Un fracaso noble mientras se persiguen grandes ideales es vital para nuestro espíritu perseverante, romántico y quijotesco. Y para la mayoría de los occidentales de hoy, lo hiperreal es a menudo una manera de mirar hacia el futuro que ha excedido los sueños más salvajes de la ciencia ficción. En nuestro amor por lo útil, por las mercancías materiales de la vida, nos hemos convertido en víctimas fáciles del negocio y de la publicidad. La riqueza pedestre que emana de los anuncios no se debe a su exageración o invento de la gloria de tal o cual artículo útil, sino que al sugerir que el zenith de la felicidad humana es alcanzable y que se compra de alguna manera y noblece al comprador. La gracia, por supuesto, no es que se trata de un mundo en que no prevalece nada espiritual, excepto las sonrisas estáticas de la gente sirviendo cereales celestiales, sino que es una especie del mundo satélite de la sombra en la existencia irreal de lo que ni los vendedores ni los compradores realmente creen en sus corazones. El occidente hoy es un lugar de imbéciles morales, de esclavos sonrientes y de pendecieros con cara de póker que han llegado a tal estado de insensibilidad que son incapaces de darse cuenta de lo pedestre de la situación porque sus países reflejan su ser personal, una mezcla de despotismo y pseudo-cultura. Ahí están las bellezas de Miss Universo 2021 ofreciéndonos su interpretación pedante y tuerca de la realidad. Soy Daniel Sturlin, gracias y hasta la semana próxima.